Ella tiene cierta autoridad para dictar órdenes o disposiciones o recomendaciones, por ejemplo, de atentar contra la vida de un jefe policial. Entonces estamos hablando de un personaje que tiene ya un lugar importante dentro de una estructura criminal. Por tanto, se merece primero el reproche social con lo que hizo en compañía del ex criminal y luego, obviamente, de la parte penal que la policía con el Ministerio Público vienen formalizando las investigaciones. Palabras del Comandante General de la Policía Nacional, Jorge Angulo. Qué importante que se fortalezca la Policía Nacional con estos nuevos agentes que son 526 policías que concluyeron este curso de investigación. Se necesitan, ¿para qué? Para identificar a los delincuentes que están en las calles, identificarlos, capturarlos y poder circular y vivir en paz y tranquilidad, que es un derecho. Y nuevamente...